Cuando escucho el chamamé no me viene el agua a la mente, no me llega la corredera, el remanso ni el borbollón, no me viene el rancho, la dama ni la bailanta, no se aparecen las voces del baracá, del acordeón, ni el sapucay. Cuando escucho chamamé, la que viene a mi entendimiento es la distancia, distancia de un pastizal que recién se interrumpe con la presencia de un lejano monte y donde la lenta pero firme marcha de un paisano a caballo agita el carau que sin dejar su caracol aventa el lloro singular de su grasnido. Distancia de la selva que imagino, vistas de la limpiada de una loma donde el yaguareté no haya confín humano y donde el indio desnudo agradece al gran espíritu por la casa y la salud para llegar bien a mañana. Distancia de un río que nunca podrá alcanzar el mar, donde un piraguazú no haya embalse y donde el canoero alterna remo y botador para cruzar el quieto, playo y cristalino espejo del cielo. ¡Ah, los cielos! Los cielos de mis imágenes chamaméceras siempre son dorados y federales, siempre anuncian lluvia, siempre tienen al sol casi alcanzando el horizonte. Horas de chicharras, de grillos, de ranas. Hora en que bandadas de miles de aves levantan vuelo desde el pastizal, desde la selva o la tapia y que distingo a lo lejos en mi larga distancia chamamesera. La noche con sus estrellas, su luna hermosa llega hasta a mí, trayéndome los recuerdos de tus caricias en mi existir. Las flores con su perfume en su fragancia me hacen soñar, y surgen de entre las sombras tus labios tiernos para besar. Tal vez porque estoy muy triste recuerdo nuestros amores, tal vez porque aquellos besos alejaron mis olores. Lo cierto es que no te olvido, sos una ilusión querida, si yo he venido a este pago, allí te dejé mi vida. Música Las notas de la guitarra cuando acompañan el acordeón, semejan tu risa dulce con que alegrabas mi corazón. Entonces llorando el cuello en su sonido quiere decir, mi cariño idolatrado, he de quererte hasta morir. Tal vez porque estoy muy triste recuerdo nuestros amores, tal vez porque aquellos besos alejaron mis olores. Lo cierto es que no te olvido, sos una ilusión querida, si yo he venido a este pago, allí te dejé mi vida. Música 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 Música